Aries, vosotros tenéis la llave a vuestros pensamientos de poder y vosotros podéis cambiarla, sobre todo cambiar esos pensamientos a positivo. Y vamos a ver qué pensamiento de poder tenéis en estos momentos, Aries. Bueno, digamos que es esta energía con la que os encontráis en estos momentos. Soy bella y todo el mundo me quiere. Irradio aceptación a los demás. Y los demás me aman profundamente, el amor me rodea y me protege. Bueno, pues estáis viviendo una energía muy bonita también. También podéis trabajar con estos pensamientos de poder. Soy bella y todo el mundo me quiere. Irradiáis sobre todo aceptación en vosotros mismos y en los demás. Y eso se siente sobre todo en vuestro entorno. Y ellos, pues, sobre todo el entorno en el que viváis, os encontréis, os aman. Profundamente, el amor me rodea y me protege. Bueno, pues es una energía también muy bonita de este pensamiento de poder, que es el que estáis viviendo en estos momentos, sobre todo. Donde os sentís, pues, también con estos pensamientos de poder y esta energía tan bonita también. Gracias por este pensamiento de poder.